Seguro, beso, setina, seguro, vanopaya, Mayan Solution! Seguro, beso, setina, seguro, vanopaya, Mayan Solution! Seguro, beso, setina, seguro, vanopaya, Mayan Solution! Cgest time to learn how to live with a mind that's givin' me Soft plusieurs core Don't let it be gone and wrong Why have you died from My Ave Salation? How they make me when I don't I feel the twisted imagination ¡Gracias! 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 Oko! Nyt mennään siihen slovariin, minkä äsken melkein spiikkasin. ¡Ajoo, chai! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!